Para unas fotos muy suculentas, sígueme en Instagram y te mando un saludo en mi siguiente video. Hola a todos amigos y bienvenidos sean a este nuevo video. ¿Cómo están? Yo soy Rizzer, ve que el día de hoy los saludo en la parte número 27, amigos. Y es que el día de hoy, amigos, miren, Rizzer nunca acabas las series. Amigos, ya, ya la vamos a acabar. Ah, aquí nos vamos a pegar un tiro con Gario con Azul, eh, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Hasta donde recuerdo, sí. Te estaba buscando para contarte que yo también tengo la medalla tierra, ya podemos ir a la liga Pokémon. Y he oído que los del alto mando tienen una fuerza de ti para atrás, que tira para atrás. Pero tenemos que ir. ¿Tú qué ves? Ah, bueno, ya, dime, vamos a pelearnos. Pero bueno, amigos, antes de comenzar, saludos a las personas que siguen la dinámica de Instagram, como a LeonardoSeval29, para Nieto-00, ArturUltimate, para MemoEsquivel, saludos para MisaelMapache03 y para BrianAndres.mero. Un gran saludo a todos ustedes, muchísimas gracias, mis queridos amigos, por participar. Los quiero mucho. Y recuerden dejar sus me gusta, porque cada 500 me gusta. Vamos para la siguiente parte. Ya estamos cerca del final, amigos. Dab, 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 dab. Y la verdad es que pudo haber terminado rápido el juego, pero lo ando calentando un poquito, porque ya saben que falta poco. Falta poco de Smash. Smash. Y, pues, bueno. Este, y así. La andamos calentando. Hitmonchan, que la andamos leveleando. Vileplume. Vileplume. Mmm, dale. El Odi chiquitito que nos enseñó, ya es todo un señor. Tome. Si tuviera rayo hielo, podría ser maravillas. Pero no lo he conseguido. El día de hoy, muchachos, vamos a la Victory Road. Y ahí, vamos a, a conseguir amueltres. Ahí vamos a conseguir amueltres. X, naturalezas vergas tienen estas madres, man. Vamos a conseguir amueltres. Y, nada. En el siguiente capítulo, ya vamos para la élite. Fall, fall. Y, bueno. Luego, si bien, unos capítulos ahí de relleno. Y tal. Charizard 64. Está bien mamado. Están los esteroides. Un Raichu. Un Ranchu. Vamos a sacarle el Charizard para el Ranchu. Rizzer, ve que es Ranchu. Ya sé, brother. Nomás lo dije Ranchu porque hay un tipo de pez dorado que es del color naranja como Charizard que es de pez Ranchu. Pero es cabezón, ¿ok? No, no te enojes, brother. ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ipa, ipa, ipa, ipa! Vamos a darle una llamarada para que se cale, ¿no? ¡Para que se cale ese Ranchu, brothers! Y, bueno. Como siempre les digo, recuerden seguirme en mi página de Facebook. Búsquenme como Rizzerbeck en Facebook, amigos. Ahí, este... Estoy haciendo directos todos los días por si quieren ir a checar. Se pone muy, muy cool. Así que... Enlace en la descripción, amigos. Como siempre. Y acuérdense de activar la campana, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo me ganas, brother? Eres un noob, brother. Todos lo saben. Si te digo la verdad desde pequeño sentido que tenía que cuidar de ti. Pero lo de entrenar Pokémon siempre se te ha dado mejor. Tienes un don natural. Nunca había sentido esta extraña mezcla de frustración y afán de separación. Superación. Ya, ya sé que me amas, brother. Ya sé que me amas. Y ya sé que te duele que te gané. Pero, pues, ni modo. Así es la vida. Vamos a sacar a Charizard para ir en él, en... En su rica espaldiña. Y vamos volando, amigos. ¡Ay, ay, ay! Esa Victory Road, amigos. Mira nada más. ¡Mira nada más ese charquito! Y aquí está. Bueno, aquí no es, ¿no? La Victory Road es una caverna. Este men como que te checa. Por aquí solo pueden pasar los entrenadores más fuertes. Anda, que ven mis ojos. La medalla roca. Entonces, pues, continúa de adelante. Claro, güey. Yo soy un puto crack, men. Yo soy un crook, amigo. Vamos, amigos. Recuerden esos 500 likes. Solo permitirán entrar a quienes hayan desmostrado su valía. La medalla cascada. Buena suerte. Ajá, la medalla trueno. Adelante. Si mal no recuerdo, esto es nuevo, ¿eh? Si me sigues la medalla arcoiris, te dejaré continuar. Si mal no recuerdo, esto es nuevo. Pero, en verdad, no recuerdo. ¡Bla, ep! ¡Bla, ep! Uy, ¿más entrenadores? Un poliwink. Ajá. Ok. Va a estar bien, mamá, ese poliwink. Cinco vallas frambu doradas. Supongo que es algo raro esto. Ajá. Medalla pantano. Ya no me falta registrar dos. Oh, no, no es cierto la de Johan. ¡Ah, la madre! ¿Un nido king? ¿Salvaje? ¿What? ¿What? A ver, vamos a ver si este no tiene naturalezas malas, brother. A ver. A ver, vamos a darle una falla para que se calme, güey. Este, la verdad es que... La verdad es que... Amigos... Mi nido king no lo uso mucho porque tiene una naturaleza muy mala. Esperemos si se atrapa este y tenga una buena naturaleza, estaría cool, amigos, la verdad. Aunque la verdad, con la suerte que tengo, no habló mucho del tema. Un nido king, chavos. Está bien feo el pobre chavo. A ver. Mira, aquí salen muchos, al parecer. A ver, vamos a ver a Pokémon. Por lo general, los primeros siempre están bien feos. Pero vamos a ver. Vamos a ver datos. Y lo bueno, juez, amigos. La habilidad juez. Potencial aceptable, ¿se fijan? No, no, no. Horribles. Horribles, amigos. Bueno, de hecho, este está peor que el mío, ¿eh? Yo pensaba que el mío estaba peor y no. Medalla volcán. Pues ya está. ¡Y! Mira. No es cute. Pasándosela bien chido por ahí. Cinco vallas piña doradas. A ese luego lo atrapo. Ah, vamos a atraparle una vez. A los huevitos. A los ejecutes. Oh, esos huevillos. Ah, se movieron rápido, ¿eh? Tenía plan de sacar un excelente ahí. Ahí está. Rápido. Se querían venir conmigo. Se querían venir conmigo estos chavales, amigos. Querían todo. Mi amor, comprensión y ternura. Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Esta es la última. La medalla tierra. Veo que ya la tienes. Entonces, amigos. Esta es la Victory Road. ¡A la madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos con este Golbatziño! ¡A la madre! Un macho bien mamado. ¡Es un digno hijo de mamá Dolores! ¿Lo atrapamos? ¡Órale! Estoy bien mamado, dice el chavo. ¡Ay, esa Pokeball! ¡Órale! Bueno, este tiene un rango de captura fácil con la Ultra Ball. Así que debería de quedar fácil. ¡Vientos! ¡Nos llevamos al digno hijo de mamá Dolores! Bueno, ahora sí. Vamos a por Moltres. Vamos por Moltresita. Vamos a guardar a Charizard porque abarca mucho el lugar. Ya lo saben. Entonces, nos va a hacer tener combates innecesarios. Un persian hubiera sido bueno a traer, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada, amigos. Creo que este ni siquiera se puede mover, ¿verdad? Sí. Ah, sí se puede, ok. Solo uno hacia arriba y lo demás no puedo hacer nada. Entonces tendré que moverme. ¿Puedo tirarme? ¿Puedo tirarme? Cabrón, ¿y aquí qué pedo? ¿Y ese bloque qué? Bueno, voy a buscar por otro lado. ¡Ah! Son botones. Clicks, 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 amigos. Muy bien. Mira nada más. Se graba el hermamadísimo. Oye, ese bote está en las drogas, véanlo. Se la pasa corriendo. Pues nada, tendremos que hacer muchas batallas, amigos. Muchas, muchas, muchas. Muchos combates antes de llegar a Moltres. Noemi te desafía. Uy, un Kangaskhan. Kangaskhan con mi baby, brother. Estoy de chido que algunos entrenadores sacaran Pokémon Shiny. Esto irá cool, esto irá cool. Ahora le hubiera tirado terremoto. ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Ah, brother, terremoto! ¡Un fado ya! ¡Se enojó el chaval! ¡Se enojó el chaval! Vamos a tirarle terremoto ahora sí. ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Órale! ¡Adiós, Kangy! ¡Un binasor! Bueno, no quiero cambiar. Vamos a darle puños. No, creo que igual jala el... ¡Terremoto! ¡Terremoto! No, no jaló. Bueno, muy yo-yo-yo. Para los que son chilenos, pues se entienden la referencia, ¿no? ¡Hijo de su mauser! ¡Dale un puño hielo! ¡Pero cómo vas, brother! ¡No me te puede tirar nada de eso! ¡Ahí estás! ¡Pero cómo vas, brother! ¡Enfa! ¡Muy bien! Hitmonchan 33. Tarda mucho en subir Hitmonchan, ¿eh? Bueno. Los entrenadores no son los que más experienciaban, ¿verdad? Como les había dicho. Bueno, esta la pudiera haber movido si quisiera. ¡Órale, brother! No quiero pelear contra ti. La verdad, chavos, aquí soy Rizzerbeck. Yo hago el bien. Las peleas las hago cuando son necesarias. En el caso de este men que se estaba volteando, pues no. A ver, ahí hay un coso de estos. Los coletacitos. ¡Ah! ¡Qué flojera ver la animación, eh! De que se baja. Digo, debería de escucharse un clic o algo. A ver. Si estás aquí, es verdad que tienes intención de desafiar al alto mando. Pues claro, brother. No, nomás ando paseando por aquí a ver qué pasa. Ah, estos malabaristas. ¡Y no! A ver, dale una terremoto. Ya, pues los voy a fastidiar con mi terremoto. Mejor crunch. Para no batallar. Capaz y sobrevive. Un slow, bro. Slow, bro. Bro. Este sí va a aguantar el crunch. Sí, lo sabía. Tiene una defensa y muchos, muchos pepes. Mucha vida. Ay, pobre bla. Estoy expresando en una tunda. Ya perdiste, brother. Ya perdió, amigos. A ver. Este es un cara mexicano. Vamos a sacarle... A... Charizard. ¡Para ganarle al... Ah, ese no era necesario que lo retara. Bueno, no pasa nada. Bru, brú, 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 brú. Daizuke te desafía. Esos nombres bien cool, ¿eh? Hitmoly. Ah, voy a sacar Hitmoly y Himonchan. Fíjalo nada más con sus patas... Sus pezuñas de goma ese, men. Ni me voy a transformar. Está jugadario, brother. Ni hace falta transformarme. Ay, mi pezuña de goma, carnal. Vamos, Hitmoly. Bueno, todavía no. Subió el nivel Nido King el feo savings. Ah, no, es un Poli Rat. Bueno, pero... No pasa nada. Charizard, regresa, brother. Zapdos. Sal, Germán. Trueno. Ya está. Ese vato está puro inflado. Parece hue de esponja en el capítulo donde se infla los brazos. Blastoy 65. Uy, ahí está Hidrobomba, chaval. GG. El Surf. Es que la Hidrobomba tiene 5 pp's. De momento... No, es que puño hielo me da mucha variedad. Pero 5 pp's es muy poco. Ah, le voy a quitar terremota. Terremota. Pues lo bueno es que luego se lo puedo le enseñar. Perfecto. Adiós, Daisuke. Seguí visto a un Fire, amigos. Veanle su follito en la chompa. Rayo solar. Muy bien. Bueno, me tendré que traer un bloque hasta acá por lo que veo. Ay, ese Onix. Qué lastre. Supongo que acá encontraré un bloque y me lo tengo que traer o algo así. Aunque bueno, creo que para... Para lo que viene siendo... Moltres. Creo que no necesito ir para acá. Pero igual luego... Sí lo voy a hacer. En esos capítulos of stream donde voy a estar buscando... Perdón, de stream. Donde voy a estar buscando todo. Eso no sé qué sea, pero... Tendría que combatir con este men para poderlo agregar. Con el ninja, men. El ninja del Fortnite. Con su caballito rosa. Mister Mimos. Hijo de su man, o sea... Míralo, qué bonito. Está bien feliz. A ver si estás muy feliz después de una llamarada, carnal. Ah, lo evitó. A ver. Otra vez. Otra llamarada. Pinche Mister Mimo, está loco. Ya no le voy a tirar llamaradas. Ya se subió la defensa, expresión. Bueno. Órale, pinche Mimo, tonto. Mira ese buff que se dio. No me voy a hacer buffar más. Ahí está su psíquico. Este Mister Mime, bueno, los Mister Mime parece que están locos. Parece que están en las drogas. Pues hasta ahorita es el poke que más pelea me ha dado. Eso sí, no le he tirado con debilés. Porque no le sacó a Blast. Le tiró un... No, de hecho un Crunch no le funciona. Él es siniestro, ¿verdad? Este, pero... Ya, con ese buffito que se dio se le llenó un buen. ¡Hala! ¡Hala! Vamos, Blast Toys. Vamos con Mordisco. ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡Hala madre! GG para el malabarista. Sabdos 60. Creo que Sabdos ya no va a aprender nada, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Sabdos ya... Ya quedó. Fuerza bruta. Bueno, son MTs, amigos. Vamos a meter una poción a Blast Toys. Porque la verdad es que sí está algo tocado. Ah... Poción máxima. Creo que sí está muy mal el chavo. Perfecto. Fíjense que he comprado puros Pokeballs para las cadenas. Pero no he comprado nada de... Nada, nada, nada de... De pociones, de eso. Muy, 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 muy poco. ¡Ah, su madre! Esa madre salió así de la nada. No, carnal. Sorry. Creo que es por acá, pero arriba. Por aquí. Sí, aquí está la oficial. La oficial Mengeches. Pues... A ver. Pues... Puedo mover uno, pero... Ah, ya sé que es lo que debo hacer. Volva, quítate de ahí, por favor. Deja de estar de metichón. Ok. A ver, ¿qué hace? No me digas que me cura. Ay, yo gastando en pociones. Sí, ya me sospechaba algo así, chavos. Los Pokémon tan bufados de hoy en día. Mírenlos nada más. Dando coletazos y moviendo bloques de... 30 veces su tamaño. Ah, no me digas que es la del inicio. ¿No es la del inicio? Ni me acuerdo, brother. No, no es la del inicio. Pero bueno, son cosas que tenemos que mover, ¿verdad? Cositos de la vida. Este macho... Esta es la guarida, creo. Sí, aquí está. Perfecto. Aquí está, amigos. Pepe Máximos. Muy bien. Ahora sí, vamos a cambiar a Blastoise para darle una hidrobomba. Un surf podría ser igual, pero... No queremos fallar. Vamos a hacer un save. No queremos detalles, amigos. Y vamos a... A Moltres. Dale, carnal. ¡Es Moltres! Yo soy Blastoise, brother. Bueno, no se han buffado todos los stacks, ¿eh? Salí, drogamos. A ver si acertamos. Bajo aéreo. ¡Mmm! Creo que sí lo bajo, ¿eh? A huevo. Pobre muertes. Ahora va a ser solo atraparlo. A ver, Moltresito. No te pongas rejego, por favor. A ver. Cálmate, por favor, Moltres. Ya saben que estos están bien difíciles. Pucha. Y el Razer con su puntería de dos pesos. Vamos a ver qué logramos, amigos. Vamos a ver qué logramos. Dos. Y se va. Le voy a dar una valla de esas doradas. A ver. Deja, nomás estoy esperando que esté en un punto céntrico. Ahí, mero. Valla frambu dorada. Ah, pero se hago, mero. Ahora que me acuerdo, se me voy a dar. Entonces, más o menos para ahí. Perfecto. Ah, ya está un poquito menos difícil. Pero sigue estando difícil. Y vuela muy alto, entonces. ¡Oh! ¡Oh, se salió! ¡Uy, carayu! Tranquilo, tranquilo, brother. Vamos a ver si ahora sí se queda. Uno. Dice que quiere vallas el chaval. Y yo que no le doy en el centro porque está volando. Ahí está, amigos. Al parecer a los legendarios no les gusta el bien, el excelente ni el genial. Moltres ya atrapado. Muy bien, muy bien, muy bien, amigos. Hitmonchan 34. Ahora vamos a ver qué llegó con Moltresita. Bueno, con Moltres, ¿verdad? No Moltresita. Vamos a ver qué ataques trae. Las naturalezas, pues, tenemos buenos IVs por naturaleza. Vamos a ver. Verdatos. Mucho ataque especial. Muchos PS. Poco ataque. Defensa especial notable y buena velocidad. Defensa especial buena. Mala defensa. Ok, el ataque es donde está buff. Horrible. Pero bueno, entonces puro ataque especial. Tajo aéreo. Fuego. Onda ignia. Y agilidad. Y agilidad. Vamos a activar las notificaciones. Espero hayan disfrutado del video. Espero hayan disfrutado del video. Y recuerden preparar esas nalguitas porque ya se viene Smash Ultimate, amigos. Miren nada más. Miren nada más. Bye. Despídate, Moltres. Ahora me parece que nos están torturando. No creo que nos están torturando. Ya, no. No. No creo. No.